Por eso los ataques cada vez arrecian más. Ahora que salió lo de mi hijo José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente. Mis hijos no tienen participación en el gobierno. He sido muy claro de que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya amiguismo, influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Y hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, desde hace años, nuestros adversarios a los que enfrentamos, porque los consideramos corruptos, opaleros, a reporteros, no, reporteros no, conductores de noticias, columnistas, desde luego los dueños de los medios de información. La mayoría, todos ellos, pues están en contra. Ahora que se generó esta polémica, porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima de la lámpara del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha tizna, y que en su reportaje llegó sobre la renta de la casa de Houston, de José Ramón, su esposa, te voy a decir que era el equivalente a la Casa Blanca, y ya tiene tiempo que tiene esa actitud, porque simularon por años, y ahora ya no es tiempo para simular. Un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad. Y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida. Y esto podría ser un referente para el periodismo, para la política, para todo. ¿Cómo quedarnos callados? Cuando se calumnia, ¿por qué me voy a quedar callado? ¿No soy libre? ¿Voy a aceptar que mientan, que calumnien, que dañen el proyecto de transformación? Hay que seguir con la revolución de las conciencias, y hay que seguir tratando estos temas, y fuera máscaras. Todo lo que hagamos, porque haya definición, ayuda. Y desde luego esto no significa pensamiento único, y es garantizar el derecho a disentir, pero basta de simulación. Tenemos que confrontarnos políticamente.